Imagínate una mujer que le gusta mucho la de libertad, dignidad y la naturaleza y que su vida es cantar en la orilla del río con turismo en las vías acuáticas del Valle del Río Grande. Se fija, una vez, enormes contenedores tompeados en las riberas del río Bravo. La infraestructura para la inteligencia artificial se erige, la infraestructura en el codo, en los bancos del río Bravo. Se fijó, los lintes, los pescaditos, los charales, los ocelotes, la pasé indivisible y el que ya cantaba, ahí ya se está secando. Ella y el río están confrontando un futuro incierto. Es la diferencia entre la vida vibrante de la frontera y la inteligencia artificial y muros. Y con ellos, la ecología son víctimas de diferentes tipos de construcciones humanas y tienen exenciones de diferentes leyes que ignoran las leyes y políticas ambientales para el ambiente. Pero, desafortunadamente, esto no es un cuento. Es desafortunado que estos hechos reales no se reflejan en reportes ni modelos lingüísticos usados en la inteligencia artificial para sustentabilidad y cambio climático. Este es el lugar donde yo, Mahmoud, estudiante de filosofía, quisiera contribuir. Quisiera compartir mis ideas filosóficas a los sets y modelos lingüísticos usados para crear inteligencia artificial, para vigilar la infraestructura y otros asuntos fronterizos. Si ustedes pudieran preguntar, ¿por qué yo puedo hablar de la inteligencia artificial? Es que, si vas a la inteligencia artificial o cualquier tipo de conjunto de datos, ellos encuentran que una parte indivisible de estas tierras fronterizas, mujeres, hombres, río ecología, no son bien representados. La investigación sobre sustentabilidad y impacto en la frontera, si lo fueran, porque hay tantas presas que se construyen en el río. ¿Por qué nadie habla de eso? Mujeres, río, naturaleza, hombres, nómadas de la frontera, que no les interesaba en qué país estaban, porque son confinados en una botella. Son las áreas lacunarias que quiero contribuir. Quisiera traer filosofía para la inteligencia artificial, para los instrumentos de vigilancia. Quiero traer dos, los conceptos filosóficos, orientar a dos de los conceptos, a los investigadores STEM, o sea, de la ciencia-tecnología, el ecofeminismo, por ejemplo. Dos, relaciones y... ¿Por qué quiero hablar del ecofeminismo en la frontera? ¿Por qué es muy relevante? ¿Por qué? Porque, primero, las mujeres y la naturaleza son parte indivisible de la naturaleza y la frontera. Para salvar al río hay que considerar esto. Si quieren segregar a las mujeres, tienen que hacerlo del pensamiento machista, de la protección de la biodiversidad, la naturaleza patriarca, de la protección ambiental, de proteger las áreas fronterizas, tiene consecuencias. Le pasa a la mujer, como le pasa a los valles. Es la razón que quiero introducir estos dos conceptos. Otra cosa es eso. ¿Por qué me gustaría traer relacional y egalitarismo? Porque estos valles de los ríos, no solo el río Grande, hay otros. El Alamar, de México. Estos ríos, en cierto momento, eran puntos de reunión para la gente que venían del norte y el sol para juntarse, beber agua, distribuir los recursos para la cultura. Algunos los consideraban los recursos como sagrados. Ahora, estas valles fluviales ahora son un campo de batalla para demarcar el norte del sur y hacer fronteras a través de las cadenas montañosas del este al oeste. Es la cosa que quisiera meter filosóficamente infundida a la mentalidad de las ciencias, tecnología y matemáticas. Hay un poema de Alfred Tennyson. Tiempo marcha, pero la memoria se queda silenciosamente el resto de nuestros días. Quisiera ser optimista en muchos años. No quiero ver dolorosamente que una vez hubo un río del sur de este país o al norte, noreste de México. Hay gente, mujeres, que cantaban, vadeaban, trabajaban, creían que era el sagrado. No me gusta pensar pensimista. Quiero ser optimista. Por eso, trato lo mejor de introducir ideas filosóficas a las ciencias matemáticas. Gracias por su amable escucha. ¿Vamos a ver qué pasa con la perspectiva ecofeminista? Sí, claro. en las áreas feminicidio, machismo, machismo, los que pasan en la maquiladora. La cosa. Tengo un minuto. ¿Saben? Por ejemplo, la tubería. ¿Saben lo que pelearon con la del sur pacífico para el río Missouri? Yo creo que deberíamos tomarlo como un precedente, como un éxito, a estar orgullosos de ello. No... si sueñas en silencio y no hablas, un día va a ser como el río Alamar. En los ochentas, 1880, ahí eran felices las familias. Ahora nada. Es una cloaca. Entonces necesitamos seguir subiendo la voz, alzando la voz. No hay respaldo. No hay plan B. Entonces hay que restaurar la dignidad de ambos géneros. Gracias.